¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal chicos y chicas? Aquí Ansaldi MA y esto es un nuevo vídeo de Minifutbol. En esta ocasión vamos a jugar aquí un partido con vosotros en la nieve. La verdad es que me encanta jugar en la nieve. Pero bueno, la idea de este vídeo es pasar un ratito aquí con vosotros, entreteneros un poco y vamos a probar una alineación un poco diferente. De mi once titular habitual he mantenido nada más y nada menos que a Leo Messi y a Zank, que para mí junto a Demir son los tres mejores jugadores que tengo en mi equipo. Hemos incorporado a Stewart, que sería Robillo. Se parece a Robillo este jugador, la verdad, con sus pendientes ahí. Aunque también se podría parecer a Will Smith, también podría ser Will Smith, quizá incluso más que Robinho. Sí, lo vamos a llamar Will Smith, porque le llamaba Will Smith a otro jugador, pero la verdad es que se parece más a este, a Mr. Fresh, le llamaba yo Will Smith, pero ahora lo estoy viendo y se parece mucho más, eh. Así que va a ser Will Smith a partir de ahora. Tenemos aquí al hermano de Tyrion Lannister en la serie Juego de Tronos, Jaime Lannister, el matarreyes para todos aquellos que han seguido Game of Thrones, Juego de Tronos. Y tenemos dos debuts o dos jugadores que prácticamente no he usado en este juego. Y atención, el primero de ellos, Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte, que va a hacer el debut oficial en nuestro equipo. Sí que lo había puesto en algún partido, pero bueno, lo vamos a hacer de manera oficializada. Y tenemos, atención, a Tenshinhan, de la serie Dragon Ball, bola de drag para los catalanes o valencianos. Y Tenshinhan, que aunque le falta el tercer ojo, estaba entrapodando Tenshinhan y Krilin, pero la verdad es que es más como Tenshinhan, así que este jugador, Tenshinhan, va a hacer el debut oficial también con nuestro equipo. Va a jugar también Karim Benzema. Va a jugar Sergio Ramos, que como ya va a aparecer el auténtico Sergio Ramos, que es el Tarzán de Camas, le vamos a tener también que cambiar el apodo. Voy a ver a quién se parece, pero mientras no tenga el auténtico Sergio Ramos, Sergio Ramos va a seguir siendo Mamboon. Y tenemos aquí a Gruber, que también es una especie de ermitaño, tiene pinta así con los ojos verdes, muy nórdico, con esas pintas muy islandés o danés, o bueno, danés no, porque los daneses son más rubios, pero quizá más finlandés o noruego, sueco, bueno. Un ermitaño, un leñador también, igual que lo es aquí nuestro amigo François. Y bien, vamos a ir sin más al partido. También va a jugar Pavel, que es un clásico, un grandísimo en defensa. Y vamos a seguir con la alineación de Papa Noel. Voy a jugar aquí en la nieve, porque aunque el partido seguramente sea bastante fácil, pues quiero jugar un partido plácido, relajado, además jugamos contra un perro, o sea, no vamos a jugar contra un ser humano, gracias Miniclip. No sabíamos que los perros también podían jugar a minifútbol. Y bueno, espero que estéis todos bien. Os recuerdo que me podéis hacer una pregunta si os apetece saber algo de mí. Ya he recibido preguntas en el vídeo anterior, de especial de los 500 suscriptores. Y la verdad que cualquier cosa, me la pueden dejar en los comentarios, cualquier cosa que quieran saber, la voy a responder en un vídeo que voy a grabar con mi cara en directo para vosotros, pues respondiendo un poco las preguntas, un poco pues para tener un poco más de acercamiento con vosotros, al final, que es lo que cuentan. Venga, debutamos aquí. La coge Zang. Zang que la ha perdido. Buena entrada, la coge Tenshinhan. Tenshinhan, atención, que va a hacer su ataque especial. La coge otra vez Zang. La verdad es que los jugadores corren menos en la nieve, se nota. Mirad qué golazo de Zang, cómo destaca. Qué gran jugador, de verdad estoy enamorado de este jugador. Disparo desde fuera al área. Son más realistas los tiros, ya lo he dicho en vídeos anteriores, en una de las cosas de las que había mejorado este juego. Y te lo he dejado porque es un gol bonito, ¿eh? Venga, Stewart, dale ahí. Bien, Stewart. Venga, un pase así largo. Vamos a hacer otro. ¡Oh, Tenshinhan lo ha intentado! Lo ha intentado Tenshinhan. Estaría muy guay que Miniclip incorporara, por ejemplo, personajes así de Dragon Ball y gente famosa. Igual que han hecho con Kurt, porque Kurt realmente es Kurt Cobain. O sea, han puesto a Kurt Cobain en el juego. Pues que lo hicieran así, no solo con futbolistas, ¿no? Os imaginéis un jugador legendario, bien Tenshin, que sea Tenshinhan el Real, o Krilin o Son Goku. Yo creo que ganaría muchos seguidores, ¿eh? Ya sé que es un poco fricada. Me estoy despistando, ¿eh? Mientras aquí hablo con vosotros. Bien Mamboon. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! ¡Mamboon no, François! ¡Qué buena! ¡Qué buena parada, eh! Te estás jugando el puesto con Karimachele, que la verdad es que es uno de los puestos que más dudas me genera en mi once entre François y Karimachele. Son los dos porteros buenos. Y vamos un a cero, ¿eh? Aquí con la tontería. Venga, bien. Buena entrada de Pavel ahora. Y eso, lo que decía, ¿eh? Que estaría súper chulo que pusieran también así, pues, personajes conocidos de alguna serie, no sé, Oliver Atom, por ejemplo, también, o Mark Lenders. Y la verdad es que incorporar este tipo de fricadas y de cosas, como es un juego así en plan teleñecos y que es divertido, pues creo que haría que se ganaran muchos seguidores, realmente. Y luego, pues no sé, algún famosete así, pues igual que lo han hecho con Kurt Cobain y con el cantante de estopa, aunque lo del cantante de estopa obviamente no es a propósito, sino es un mote que yo le he puesto porque se parece. O el cantante de System, que es de Mir. Pero bueno, sería interesante, la verdad, saberlo, ¿eh? Y bien, vamos a intentar centrarnos un poquito en el partido porque estoy aquí hablando y la verdad es que el juego, pues, no estoy ahí como toca, ¿eh? Venga, Messi. Venga, de lejos Messi. De lejos. Buena parada, ¿eh? Buena parada de Dundee, que es un portero que no tengo, ¿eh? Dundee, no sé si va bien o no, si lo tenéis alguno de vosotros. Me lo podéis decir, ¿eh? Oh, venga, gol de Stewart, gol de Will Smith. Mirad ahí con qué pendientes. Me encanta este jugador, ¿eh? Es una lástima que sea delantero porque tengo a Idemir y Messi, que es una competencia, pues, muy, muy, pero muy dura. Ni siquiera Mbappé entra tampoco, o sea, pero es que este jugador me encanta, ¿eh? Me encanta. Y como me gusta jugar, pues, con 4-4-2 o con 4-2-2-2, pues, la verdad es que lo tiene difícil. Pero, bueno, así en partidos, pues, también, como ahora, me gusta ir sacándolo, ¿eh? Venga, falta ahora de Zank. Va a sacar Papa Futbol, otro jugador que también me gusta mucho, muy emblemático. Venga, tiramos hacia atrás. Ole aquí. Le vamos a hacer un... Ole. Ole. Venga, ¿eh? Mientras hacemos oles, aprovechen. Miran, 200 jugadores a la banda, mientras están ahí bailando, hablando con el camello del barrio, aprovechad y suscribiros al canal, que no cuesta nada. Mirad, ¿eh? Venga, ahí todos en la banda, hablando con el camello del barrio, a ver qué se cuesta. Y aprovechar y suscribiros al canal, de verdad, que yo os lo agradezco muchísimo. Venga, es Kim Jong-un. Kim Jong-un se la pasa a Messi. Messi, Messi, de lejos. Buena parada. Venga, se va a caer partido. Partido cortito, ¿eh? El resultado... Bastante lamentable el resultado, ¿eh? Oh, qué lástima. Venga, Tenshin. Oh, qué lástima otra vez. Nada, nada. 2 a 0. Pues resultado muy cortito, la verdad. Voy a jugar un segundo partido. A ver si tenemos un resultado aquí un poquito más abultado y aquí estamos. No voy a repetir rival. Voy a cambiar el escenario. Voy a jugar un nivel un poco más alto. Y venga, ¿eh? Pues es que con el equipo que tengo, para meterme en de Olimpian necesito a los mejores. Entonces lo que voy a hacer es meterme en el penúltimo estadio. O si no, aquí en un torneo vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué premios hay. Hay un escudo aquí, unos Factory Workers. Unas medias de Los Ángeles Likey y la mejora de Valer. O sea, te ponen como premio final la mejora de Valer. Pero ¿quién va a jugar este torneo? Y esto, pues bueno, la mejora de Kim Jong-un. Bueno, nos mejorarían a Steward, 19 cartas. Vamos a darle aquí. Son 10.000 monedas. Y vamos a traer el primer partido. Luego ya lo cortaré, independientemente del resultado. Porque si no olvido, pues será extremadamente largo. Pero bueno, ya va a ser un partido, me imagino, que complicado. Pero bueno, solo por la mejora de Steward merece la pena jugarlo. Vemos aquí a este hombre en alta mar tirándose al señor Daniel. Que yo no sé, sin esas condiciones, pues va a estar mucho por coger el teléfono. Venga, vamos a jugar el primer partido con Lluvia. Vamos a esta alineación. La verdad es que hay jugadores que no están a la altura para que sean de mi once titular. Pero bueno, también me gusta sacarlos y no siempre estar con los mismos. Así que la alineación de Santa Claus con mi equipo de Santa Claus, de Papa Noel. Vamos a jugar el primer partido de este torneo. La camiseta que están promocionando con, creo que es con, con Super Sol, creo que es. Que es así como de chucherías, ¿no? Como muy de las fábricas de Willy Wonka, de chocolate. La película de Johnny Depp. Y venga, ha empezado el partido. Primer tiro, buena parada del portero, que no me he fijado quién es. Muy buena parada. Vamos a intentar aquí un buen centro, un buen remate que se va afuera de Kim Jong-un. Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte, que la ha tirado hacia afuera. Venga, eh. Pues mira, tendría que haber sacado a Barack Obama, eh. Mi once, así. Kim Jong-un y Barack Obama juntos en la alineación. Y podrían sacar un jugador que se pareciera a Donald Trump, eh. Pero de momento, creo que no lo hay. Venga, buena entrada de Zang. Buena aquí Messi. Bien, Ten Shin Han, haciendo acto de sus artes marciales. El chute de Kip Yoru, que no hace nada. La que había cogido Lannister. Se va Tyrion, que está en su equipo. La entrada de Pavel, creo que me va a costar la tarjeta. Efectiv Wonder. Zinedine Zidane, que me saca la tarjeta amarilla. Venga. A ver aquí, Da Silva. Se va el balón afuera, se lamenta Da Silva. La verdad es que la camiseta es curiosa, eh. Así con un palo rollo de chuchería. Es bastante curiosa. Pues me está convenciendo François, eh. O sea, me crea dudas ahí con Karim Achel. Qué velocidad más lamentable de algunos de mis jugadores, de verdad. Cómo se nota, eh. Y es que si un jugador no tiene velocidad, es complicado, eh. Oh, qué lástima. Eh, no, no me jodas. ¿Esto qué es? No, pero ¿esto qué es? Mira. Que se me ha quitado el partido. Que me han jodido. He roto con el servidor, pero ¿qué me estás contando? Pues nos hemos quedado ahí con las ganas. Va, voy a traerlo otra vez, eh. Pero voy a jugar un partido normal. Voy a jugar aquí en 5.000. Porque no me apetece otra vez perder ahí varias monedas con el torneo. Para que luego en cualquiera de los tres partidos se me corte la conexión. Prefiero traer uno y ya. Venga. En este caso vamos a jugar en seco, en el mismo estadio. Vaya tela. Y venga, eh. 3, 4, 3. Venga, empieza el partido. Venga, bien aquí. Venga, entra aquí Mambun. Venga, Messi se queda solo. Oh, qué lástima, la cash falla a Messi. Eso de Mir no lo falla. Venga, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, gol de Messi. Ahora sí, gol de Leo Messi. Ura 0 arriba. Pues ve que da como vosotros seguramente con lo del partido. A veces pasa y muchas veces en partidos así gordos de 50.000 monedas me ha pasado, eh. Pero bueno. Pero bueno. Pues mira, el título del vídeo va a ser dos partidos y medio, eh. Igual que la serie dos hombres y medio. Pues este vídeo se va a llamar dos partidos y medio. A no ser que se corte otra vez, eh. Oh, qué lástima. Intentaba irse Messi. Buena entrada de Kim Jong-un. Mira la velocidad de Kim Jong-un, tío. Mirad, 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 mirad. Ay, por favor. Qué lento. Venga otra vez, Kim Jong-un ahora. Buena, el pase ha sido buenísimo. Oh, oh. Fan. Oh, qué lástima. Era buenísima esta jugada. Era buenísima la jugada. Qué buena ejecución. Qué buen pase. Pues me reía de velocidad de Kim Jong-un, pero el pase ha sido descomunal, eh. Venga, entrada de Pavel. Pavel Nedved, exjugador de la Juventus. Ya venecidán a sacarle la tarjeta. Va a sacar Gerluc. Buena entrada de Stewart, haciendo funciones de defensa. Mirad, Messi. Es que qué diferencia cuando la engancha Messi. Cómo se va. Pero está fallón, eh. La verdad es que está fallón en este partido, eh. Lleva dos tiros y... Y las dos se la han ido fuera, eh. Venga, Tenshin, 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 Tenshinhan. Oh, qué lástima, Tenshin. Sacaba la primera parte de Tenshinhan ahí, que no ha podido... Y venga, empieza el segundo tiempo, eh. Venga, viene Stewart. Para Sergio Ramos. Sergio Ramos que no. Gruber que llega tarde. Va a hacer falta. Tarjeta para Gruber. Oh, qué me estás contando. Por resultado cortito, eh, también. A veces hay partidos aquí en este nivel que son chungos, eh. Y el que me está flipando, de verdad os lo digo, es François, eh. Que las está parando de momento todas. Error mío ahora por querer ir de sobrado. Y no pasarla antes. Atención, eh. Se ponen en modo ultradios. Madre mía, han hecho ahí unos regates, joder. Me he quedado de pasta demoniato. Blah, qué mal tiro de Messi. Pues no está fino en este partido Messi, eh. No. Pues venga. Pues aquí está el empate. Me acaba de empatar ya el locuro aún en el marcador. Bueno, pues partido que se pone en serio, eh. Estamos desaprovechando oportunidades. En el Doom de aquí que está parándolas todas también. Se pone el equipo rival en modo Dios. Venga, Zang. Venga, Zang, Zang. Y gol de Zang. Muy bien, Zang. Muy bien, Zang. Zang salvando los muebles de mi equipo. 2 a 1 arriba. 2 a 1 arriba para mi equipo. 2 a 1. Gol de Zang. Venga, eh. Hecho de menos a algunos jugadores, eh. Venga, Stewart. Le falta velocidad, eh. También a Stewart. Le falta velocidad y se nota. Atención, eh. Pues venga. Minuto 98, empate. Nos vamos a ir a la prórroga. Gol de Jurgen Klopp. La verdad es que estaban todos mis hombros ahí concentrados. En un punto del campo. No sé si es que repartían caramelos o qué. Pero la cuestión es que era esa, eh. Y venga, eh. Nos vamos a ir a la prórroga. Y si no, a los penaltis. Partido más complicado de lo habitual, eh. De normal esté en este nivel. Suelo ganar prácticamente todos los partidos. Sí que es verdad que a veces perdemos. Pero pocos, eh. Pocos. Se nota mucho, se nota mucho los, los 11, eh. Que faltan jugadores ahí importantes en mi 11, eh. Surtado en defensa. Y Demir, eh. Demir se le echa muchísimo de menos. Oh, pues mira. Gol de Zang. Nos da la victoria 3 a 2 en el minuto 113. La verdad que, pues los dos cracks, eh. Zang y Messi. Pero Zang se nota muchísimo. Y siempre, pues, salva los muebles, eh. Pero bueno. Se nota mucho en los 11, eh. Se nota en el 11 que no era mi 11 titular. Ni los mejores. Y nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado lo que os he dicho antes. Ya saben que pueden suscribirse al canal. Y cualquier cosa me la pueden dejar en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Cuidaros mucho.